El Cree que nacimos Nos están Intentando En ti Yo Estos llagos Somos La nueva Generación Despertando De esta larga Pensadilla Estas horas Siguen en un dulce sueño Siendo controlados Como un títer En tu mayor Apulsar Es hora de despertar Es hora de abrir los ojos Abortándonos desde chicos Para hacer máquinas de producir Transformando todos tus sueños En algo que nunca va a existir Abortándonos desde chicos Para hacer máquinas de producir Transformando todos tus sueños En un dulce sueño Como un cinturón Siento que haces presión Por todo lo que hicieron de mí Siento que haces presión Por todo lo que hicieron de mí ColinesNDERN Garden En un dulce sueño Siento que haces presión De הקúrote En un dulce sueño Lo sabe que no es en un dulce sueño Te quiere tener para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre ¿Qué es la mente? ¿Qué es la mente? ¿Qué es la mente?